¿Qué es Donkey Kong Country? Como súper complicado en el fondo entrar a competir con PlayStation 1 en ese momento y que sin duda también salvó el año como tal de Nintendo Donkey Kong Country. No sé qué opinas tú al respecto. Claro, en el año 94 ya el Super Nintendo llevaba ya como 4 años ya de lanzado. Yo se había lanzado en el año 90. Aguanta Super Nintendo. Ya empezaba, a diferencia de lo que ahora ocurrió con la Switch, que en su octavo año de vida todavía tiene un montón de juegos. Ya el Super Nintendo en el cuarto año ya estaba yendo como de capa caída, no había muchos juegos. Y aquí salió Rareware, esta maravillosa compañía que lanzó la Nintendo, después se lo vendió a Microsoft y Microsoft la asesinó. Su especialidad. Donkey Kong Country fue toda una revolución en ese momento porque era el primer juego en ocupar gráficos pre-renderizados. Era el gráfico más avanzado que había para la época, para juegos de plataforma. Y eran unos gráficos hermosos que después se ocuparon en Super Mario RPG y en otros juegos más adelante. Y las mecánicas jugables. El juego vendió más de 9 millones de unidades en una consola que tenía 40 millones de ventas. O sea, básicamente le salvó el año a la consola. Le salvó el año a Nintendo y claro, sale la Play 1 y la Play 1 llega muy fuerte porque en ese tiempo Nintendo, el presidente de Nintendo en ese tiempo era un viejo muy híbrido. Y se peleó con una empresa que hacía los Final Fantasy, que era el Squaresoft. Y Final Fantasy era como un caballito de batalla en las consolas de Nintendo. Super Nintendo tuvo muchos juegos de Final Fantasy. En el año 95 lanzaron Chrono Trigger, que fue una joya. Y eso fue lo último. Y se pelearon y PlayStation llegó con muchos juegos RPG. PlayStation agarró todos los juegos de Squaresoft. Entonces entró muy fuerte en Japón con esos juegos RPG que allá son un fenómeno. Dragon Quest, bueno Dragon Quest de Enix, pero después lo compró. Final Fantasy, Chrono Cross que después salió en la Play 1. Y eso hizo que la Nintendo 64, que era la consola que sucedió a Super Nintendo, llegara muy como coja en ese sentido. Como pilucha. Claro, porque llegaba con los juegos de Nintendo. Los referentes de Nintendo, Mario, Zelda salió en el 98, se demoró en salir los Green of Time. Venían con distintos juegos nuevos, Yoshi, Kiryu y todo eso. Pero ya perder a las basas de ellos, que eran los RPG, los dejó muy mal parados. Entonces en paralelo Super Nintendo seguía vendiendo con el 64. Y Donkey Kong Country aportó mucho a que Super Nintendo se siguiera vendiendo muy bien. También aportó a que Nintendo se mantuviera vigente en la industria. ¿Qué será? Bueno, tú decías lo de que vienen como los gráficos, la mecánica y eso, a diferencia de los otros juegos en ese momento. ¿Pero qué será lo que lo haya hecho así como tan boom? Porque en realidad todo el mundo, yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo, no consume videojuegos. Claro, y que los jugó. Pero sí, pero sí es como, ¡ah! ¡El Donkey Kong! No, gente, no es Donkey Kong. Aquí fue, yo creo principalmente, además de que los gráficos eran espectaculares. Bueno, no hay que negarlo, siempre la gente se va a guiar por los gráficos. Y fue mucho el boca a boca también el asunto de los secretos. Porque había muchas personas que compartían y discutían acerca de, Oye, yo descubrí este secreto en este juego. Y entonces era como, te sentías muy bacana al descubrir un secreto que tus amigos no conocían. Sí. Claro, los conocías por la revista Club Nintendo, escuchabas rumores de los amigos, de los hermanos, los primos. Entonces eso generó un boca a boca muy fuerte. Ahora ya está todo en internet. Sí, ahora está todo en internet. No podías pasar algo y como... Ni se esfuerzan en poner secreto ahora porque ya... Es verdad. Y eso de lo de la revista Nintendo era bacán. Me acuerdo que uno podía, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Mortal Kombat. Ahí están todas las combinaciones. Y así como... Así como arriba, arriba, abajo. Bueno, de hecho Donkey Kong Country generó como una tendencia de que cada vez que uno juega a un juego plataforma, lo primero que haces es caminar hacia la izquierda. ¡Sí! Porque ¿quién se imaginaba que en el primer nivel a la izquierda había un secreto inmediatamente? En vez de caminar a la derecha, como decía Mario, en Donkey Kong tiene que caminar a la izquierda. Uy, es verdad. Entonces cada vez que juega a un juego plataforma, lo primero que hago es retroceder. Sí. Para hacerse algo oculto. Oye, en verdad, qué buen detalle. Oye, buenísimo. Oye, me encanta. Bueno, ahí obviamente que... Estamos viendo imágenes, pero a mí en mi mente suena todo el rato la canción, pero... Pero es así como que... Es que es muy bonita la banda sonora. Que está siendo miseria en estos momentos. Bueno, y como curiosidad, los Donkey Kong Country a todo esto generaron mucha polémica dentro de Nintendo, porque Nintendo no podía creer que una empresa inglesa, eran británicos los de Rareware, crearan juegos tan buenos o mejores que ellos, que los propios de Nintendo. Entonces se generó una rivalidad interna que fue muy positiva como marketing para vender grandes juegos, pero fue muy negativa dentro del ambiente laboral de Nintendo, y fue una de las razones por las que en el 2002 vendieron Rareware. Fue porque de verdad que ellos no aceptaban, en ese tiempo eran muchos más conservadores, que una empresa que no fuese japonesa hiciera cosas tan impresionantes con sus personajes. Y eso podrá... Porque el día... ¿Cuál fue el último? Perdón, pero no sé cuál es el último Donkey Kong. El último Donkey Kong, así que lanzaron ellos, de Rareware, fue Donkey Kong 64. Sí, o como... Ah, ya. En el año 99. Pero... Es triste porque en el fondo quizás podría haber sido una franquicia que totalmente... Que potencial y que podría ser así como tipo... No sé, estoy exagerando. Un supuesto. Mario Odyssey, Donkey Kong... Claro, pero es que ahora lo retomó una empresa que se llama Retro Studios, que es una empresa norteamericana, que ahora es subsidiaria de Nintendo. Entonces están muy de cerca con Nintendo. Claro, lanzaron aquí un Country Returns para la Wii, el Tropical Freeze para Wii U, y bueno, y un port para la Switch, que también es muy bueno, un juegazo. Y ahora la saga se ha ido expandiendo, porque por ejemplo, ahora van a hacer el parque de diversiones de Donkey Kong Country. ¡Ese mismo, sí! En el Super Nintendo World de Osaka. Cuando mis hermanos fueron para allá, se dieron cuenta de que había una puerta gigante de Donkey Kong en el parque de diversiones de Super Nintendo World. Y dijeron, oye, aquí van a hacer algo de Donkey Kong. Y ahora ya se mostró cómo va a ser, iba a tener una montaña rusa con un carrito minero, que sube, baja así, un carrito minero de Donkey Kong Country. Y va a ser muy bacán. Pero, nos fijamos de un detalle cuando vimos el trailer. ¿Qué? Que Nintendo obvio todo es referencia a los Donkey Kong Country Super Nintendo. Todos los gráficos que aparecen ahí son de los Donkey Kong Country de Wii y el de la Switch. Quiere decir que eliminaron lo que son estos cocodrilos de Donkey Kong Country, los Kremlins, no hay ninguna referencia a eso. Entonces, es todo a los Donkey Kong Country moderno. Es como que, de verdad, que Nintendo daba mucha hardware y era la joya de... No, o sea, yo siento que, sin duda, ahora que tú me dices, porque claro, yo no sabía lo de las empresas, que está como el detalle, como que en realidad uno compra el juego, lo juega ese detallito como de diferencias. No tenía ni idea. Pero, básicamente, Donkey Kong yo creo que es lo que es gracias a esa etapa. Sí, por esa etapa. A esa etapa. Ellos sentaron las bases, tomaron este Donkey Kong creado por Shikiru Miyamoto y le crearon una nueva identidad. De hecho, en la propia película Super Mario, le cambiaron el diseño a Donkey Kong, porque le usaron como una mezcla de Donkey Kong moderno y es clásico. ¿Te gustó la película? Ah, sí. Bueno, cuando la vi en el cine lloré de nostalgia de la emoción. A mí también me encantó. Después uno la analiza más en detalle y se da cuenta de las decisiones. Es lindísima, es lindísima. A mí también me encantó. De hecho, no estuve de acuerdo con la crítica. Como, ay, que no sé qué, que lores. Lo contrario, de verdad, que una estupidez, porque en realidad Mario nunca te ha presentado, ¿qué esperabas? No, vos, ¿qué esperabas? No, yo esperaba una cosa densa. Pero tiene tanto guiño a uno, no sé, yo tengo 33, y cuando era chica, el juego, los sonidos, todo, tiene tanto guiño. La pista arcoíris. Y yo tengo, ah, así como que morí. Y al mismo tiempo, agarra full a las nuevas generaciones. ¿Qué esperabas?